Bueno, lo que sabemos es que por el mismo motivo, por otorgar un préstamo a la señora Ada Esperanza Muñoz, se había presentado un requerimiento contra el alcalde y se estaba tramitando en el momento en que fue declarado en rebeldía. Ahora, la ley y el reglamento para otorgar préstamos en la municipalidad de San Pedro Sula establece que debe seguirse un procedimiento donde el gerente administrativo y el auditor los que deben autorizar, pero resulta que a Rodolfo Padilla es un ser y le han buscado todas las maneras de acusarlo, lo acusaron como siendo alcalde sin antejuicio, los juicios que ganamos van a la Corte Suprema y ordenan que lo repitan, los juicios que están pendientes, dos de ellos fueron ordenados que se volvieran a repetir cuando ya había sido declarado inocente en él. Entonces, yo lo que entiendo es que hay un cuadro, yo miré un cuadro en el expediente este relacionado con doña Ada Muñoz, donde había una gran cantidad de préstamos que el Ministerio Público alega que fueron otorgados fuera del reglamento y con autorización del alcalde, pero en realidad lo que el alcalde cuando algún empleado va y le pide eso, le ponía un vista bueno para que siga el trámite, no significa que le dicen en algún momento no haga el trámite con el gerente o con el auditor. Es una interpretación del Ministerio Público, creo que ahorita no tenían de qué hacer show y necesitaban levantar perfil y por eso aparece inclusive que le están acusando como de 87 delitos, según miren algunas publicaciones. Yo el expediente no lo he visto y de hecho se ha hecho a espaldas de la defensa porque el Ministerio Público sabe que yo soy el abogado de Rodolfo Padilla. ¿A este exalcalde le beneficia la ley? O sea, ¿le cabe el antejuicio? Sí, el antejuicio está claro en la ley de municipalidades que es para los alcaldes, ¿verdad? Y que no pueden seguirle un juicio o enjuiciarlo o acusarlo directamente sin seguirle el procedimiento del antejuicio. También está esta ley que acaban de aprobar en el Congreso, donde los funcionarios públicos antes de hacerles un enjuiciamiento deben de esperar que el Tribunal Superior de Cuentas rinda un informe y encuentre lugar a formación de causa ahí, lo cual también se lo saltan con Rodolfo y todavía no entendemos cómo. La verdad es que nos dimos cuenta hoy en la mañana y vamos a acudir hasta el día de mañana que vayan, regresemos a San Pedro Sula para conocer el expediente e iniciar el proceso de defenderlo. ¿En la condición de Padilla Sonseri, cuál es? ¿Prófugo? Sí, porque él se declaraba en rebeldía y voy a decir por qué. Cuando faltaban dos días para cerrar el centro penal de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla estaba con toda normalidad en arresto domiciliario en su casa y lo había estado cumpliendo a cabalidad. Pero misteriosamente, dos días antes de que abrieran esta cárcel especial en Ilama y que faltaban dos días para que cerraba el centro penal, la fiscalía apareció pidiendo revisión de medida cautelar para privarlo de la libertad. Esa desconfianza en los órganos jurisdiccionales es lo que hizo que él caiera en rebeldía. ¿Por el peso de él, políticamente? Yo creo que a Rodolfo Padilla nunca le van a perdonar el hecho de que haya estado en contra del golpe de Estado y que se haya salido del Partido Liberal y ido para un partido nuevo como Libre. Hablando del Partido Liberal, tres alcaldes o un exalcalde, Leopoldo Crivelli, ahora Alan Ramos y luego la orden de captura para Padilla Sonseri. ¿Qué refleja esto? Yo digo que sin ser erudito en ese tema hay una clara orientación política en la actividad que está realizando el Ministerio Público porque, por ejemplo, en el caso de Polo Crivelli es capturado en una avenida de San Pedro Sula y no pueden decir los fiscales que desconocen el derecho al antejuicio que tiene este ciudadano que es alcalde actual de Choloma. Y en el caso de Alan, igual, pues, lo que siento es que a los liberales y a los de Libres les viene una actividad de persecución evidente en este nuevo proceso, posiblemente eso sea para opacar el hecho de que el hermano del presidente fue condenado por traficante en Estados Unidos.